Hola, ¿qué tal? Estimados amigos y estimadas amigas, aquí hay Lucho de los Ojo Gamers. Seguimos con la toma de contacto, primeras impresiones del ring. Hemos parado aquí en esta hoguerilla. ¿Y ahora qué es lo que subimos? El aguante, la fuerza, ¿qué subimos? Pues no sé, por ejemplo... Ya no te dan defensa cuando subes estas dos. El aguante es importante, pero también el vivo. Vamos a subir vivo. Vale. Venga, vamos mejorando el personaje poco a poco, haciéndolo más fuerte. ¿Ahora qué haces? Me he equivocado, espérate, me siento otra vez y ya está. ¿Por qué no? ¿Va a tomarse un vial ahí por equivocación? Venga, anda. Me llamo Alcorfell. Vamos a acabar con este. Que está, acabamos antes con él, pero aquí está. Muy bien, sí señor. Muy bien, me dio él a mí. Muy bien, estupendo. A ver, va yo. Me ha tirado el caballo, estupendo, coje nudo. Y me va a matar. Vamos, hombre, venga, hambre. Vaya. Ya, hombre, ya está bien, tío. Cojones. Venga. Por aquí hay un campamento. Mira, por allí van unos bichos. Y nada, se trata de darle vueltas a esto. Ah, como te caiga, te matan, ¿eh? De una altura considerable, mueres. Vale, aquí hay un campamento. Y a uno de estos le podemos pillar, por sorpresa. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, moriré. Eh, hombre, eso no se hace así. Sí, sí. Ya está, hombre. Aquí hay otro peor. No, no me interesa. Están ellos por la campiña, no sé qué están haciendo. Muy bien. Vale. 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 Había otro aquí, escondido. Vale. A ver. Pero, espera, espera, pero aquí no puedo saltar yo. O sí. Pero no podemos saltar allá arriba. ¿Qué quiero ir a...? A una zona. Aquí había un sitio que yo no había ido. Vale. Este me estaba marcando aquí algo que yo no había ido a este sitio, ¿vale? Vamos a caer con cuidadito aquí. A las lápidas. Esta, lápida gigante. Cuidado. Empieza a llover. Aquí nos he dicho bastante feo. Aquí ya mismo sitio donde ir. Vale. Aquí. Si caemos aquí no creo que me maten. Vale. Vamos a bajar el caballo. Esquida con estas cosas. Vamos a bajar. A ver. ¿Qué más hay aquí? Las jabosas estas que no dan nada. Vale. No ha pesado el bicho este. La libérula esa. Mira, le voy a dar la vuelta, tío. El mosquito. Venga, hombre. Ya murió. ¿Da algo? Sí. Cabeza de gran libérula. Vale. Aquí hay otra más. La dos a esta. Vamos quitando la salud, pero no de forma homogénea. A veces pues puede ir un poco más rápido. Esta. Aquí, por ejemplo, no me metí yo. Vale. Vamos a andar. La catacumba esta. Nos sentamos aquí. Vale. Tenemos suficiente para mejorarnos, creo, ¿no? No. Eran cuatro mil y pico. Vamos. Vamos. Vamos a entrar aquí. A ver qué hay. Podemos invocar. De momento no podemos invocar a nadie. Vamos, cauteloso. Pues a ver. Aquí hay bicho, ¿vale? Aquí. La música hace. Cuidado. Suena como... No, 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 no. Va a ser una lavadora. Esta alta invocación ya funciona. Vale. ¿Y yo? Qué gracioso, ¿eh? ¿Anda el techo? Claro, claro. ¿Qué mira el techo? Vale. Con Valaria sepulcral. Esto suele estará en los sepulcros. Ahí hay dos también. Ya me están tirando cosas desde aquí. Las trampas se pueden usar contra ellos, ¿sabes? De hecho, ha caído, ¿eh? No le da. Puedo ver más, ¿eh? Puede... Exacto. Vale. Coño, me matas. Me mataron, tío. Digo, coño, me matas. No, que... Claro, el otro está ahí desde ahí atrás disparándote y te mata. Vale, no pasa nada. Bueno, a quién quita lo de... estado de cuerpo, estado espíritu, estado no sé qué es, ¿eh? Esto lo han quitado. Creo que los tiempos de cara aquí son más reducidos. No pasa nada. Volvemos otra vez y ya está. Ahí está el del techo. Si se queda aturdido, le puedes dar un remate. A ver si estos amigos ahora no me... venga, ven para acá, anda. No, tiene que estar aquí delante. Si no, no, no hacen nada. Venga, a ver. Ahora sí van a caer. Eso es. Ellos por su avaricia han caído. Recupero mis almas, ¿no? Sí, yo recupero esto, venga. Ah, me han dado una piedra de forja. Mira, eso está bien. A ver. Si no se ve, usamos la antorcha. Eso está. Yo tengo que darle sí o sí, si no. Vale. ¿Qué pasa ahí? Ha sonado algo. Ah, eso ha activado. Lo escupé fuego. Y otra trampa. Eso lo sabía yo. A ver, ¿cómo se pone? Es pesado soy, ¿no? También me ha dado a mí, ¿eh? Vale, ha caído uno. Ha caído otro. El problema luego siempre es lo mismo, que si traen... Mira, esta gente dan piedras de forja. Pues esto es interesante. Aquí, por ejemplo, puedes farmear piedras de forja. Que se utilizan para... Mejorar el personaje. O sea, la espada, que es muy importante pegar más fuerte, ¿eh? Ya lo creo que sí, importante. Venga, a ver, que le eché aquí. Ah, ya estamos con el amigo final. Las catacumbas estas no suelen ser largas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero aquí invocar a alguien, pues no puedo. No puedo, no puedo. Puede ser que nos maten, ¿vale? Bueno, no importa, que nos maten y ya toma viento. Vamos a ver lo que es. Y vamos a ver lo que es. Y por qué no me deja... Por qué... Digo yo que por qué no me deja invocar a nadie. Vale, cuando pega así, se le puede dar más... Más... Joder, es que el tío no se le acaba la estamina. No veo nada, tío, con el reflejo de la puñete la ventana. Vale, vale, vale. Joder, es que quiero cogerlo cuando está así, pero no puedo. Venga, a ver. Dame el combo. Uno, dos, tres, pesado. Dame el combo. Oh, ya nos ha matado. Joder, macho, cago en diez. Bueno, no nos ha matado, menos mal que no es un instant kill. Una muerte instantánea. Uno, dos, tres, cuatro, y el quinto. No, no lo ha hecho. Dos, tres, cuatro. Hay que esperar a que haga eso, si no, no puedo darle. Ese, ese, cuando hace ese, le puede dar también, ¿vale? Me quiere coger. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, y yo, hace cuatro solo. Vale, poco a poco hay que darle, otra cosa no hay que darle. Uno, jejeje, ven pa'ca, mimo. A ver, que ya es coger, ya ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, vale, no me he quitado algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, va a ser un poquito. Ahora, por querer más cerca, y me mató, hijo de puta. No importa, ahora iremos por él. Bueno, esta mazmorra no es mala, porque puedes conseguir pirados de forja. O sea, que si vas haciendo, la vas haciendo, y te dan en los enemigos pirados de forja, con eso vas allí al herrero y te mejora la katana, ¿vale? con lo cual, no importa repetirla varias veces, porque nos maten. Porque no acabas con él, tío. como tiene que ser. Tenía que darte objetos por acabar con ellos de forma especial. y no me da nada, tío. Pero de momento no han soltado nada, ¿vale? Vale, este ya ha muerto, a ver si se regenera esto. Otro más. Se le queda uno. Vale, cayó. No han soltado nada, no han soltado nada los marrajos, pues no importa. No importa. esta vez no han querido soltar nada. de noche parece que se ponen los enemigos más potentes. ¿Por qué no me dejas invocar? No me dejas invocar a nadie, ¿por qué? Los lobos, por ejemplo, los que llevo yo aquí, no me dejan. Hace invocaciones, tío. Ahí lo da bien. Espérate que se me acaban las terminas. Ya la he portado a menos, tío. No entiendo. No entiendo. Coño. Es pesado. Bueno, vaya, hambre. quita bastante la estamina. Ahí la va bien. Oh, ya se acabé. bueno vaya por dios me ha quitado bastante bueno coño con la torpeza del bicho si se para hay que hay se escucha algo si le paramos ese era el lío me hemos quitado bastante ahí no, 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 no vale, venga y ahora que me da martillo de guerra eso no lo voy a poder coger yo el martillo de guerra no lo vamos a poder coger nosotros y no hay aquí más nada oculto no hay martillo de guerra nada más pues vaya no me piache a mí esto bueno no ha sido un combate complicado luego matar a la segunda bueno regresamos a la entrada y después seguro que nos ha dado poca runa no podemos subir ni idea es que es muy rara que no lo veo para poder salir y avanzar a ver, mira 5.000 bueno con 5.000 si puedo voy a intentar a ver si conseguimos alguna runa espérate ya que estamos vamos a sentarnos vamos a subir nivel ya que estamos subir nivel por ejemplo si metemos fuerza metemos ya no me da físico ni aumenta una amiguita comenta el alma derecha destreza así que esto es aguante que resistencia mente pc vamos a poner el aguante vamos a ir por aquí a ver si podemos conseguir alguna runa de esas de piedra de forja vale intento darle y no me deja de uno de los enemigos son fácilmente atacables pero como empiecen a venir varios bien puti o vengan varios juntos vea aquella vez me dieron dos esta si me ha dado vale ahora destral bifurcado bueno me ha dado un arma no me ha dado no me ha dado lo que yo quería pero bueno prefiero piedras a ver que me han bajado ahí hombre vale a ver a ver vale no dan nada no quieren dar nada son más raetes nada tío que malo yo también la estamos divertindo un poco con ella bueno ellos están divirtiendo conmigo pero que le mata que le mata que le mata tío que me va a matar no pasa nada volvemos otra vez cogemos las armas y volvemos a farmear es que es muy pesado en ese aspecto super pesado pero bueno esto lo tenemos controlado no me deja hacerle remate especial no me deja hacerle remate especial pero está pegada la pared aquí sí y hay otro que ahora caerá no me deja hacerle remate me deja hacerle remate me deja hacerle remate y aquella gente ¿vienen o no? vení hombre venga ven mira no viene no han querido venir no les he podido matar se pueden limpiar sable no te pongas limpiar sable no dan nada parece que ya lo han dado aquella vocación de por fortuna y ya no quieren dar más nada vamos a intentarlo con esto recuperamos nuestra a los que vienen en grupo y los que no te dan uno te dan otro se va se va huye no dan nada no sueltan no sueltan nada que había otro ¿no? si había otro en el techo voy a matarlo con el fuego y bueno matándolo con el fuego que va y aquí ya no hay más nada ¿no? no aquí ya no te van a dar más nada aquí hay una niebla y ya está son cortitas las catacumbas estas están inspiradas en las mazmorras de Blombor vamos a ir a la mesa redonda esta y vamos a mejorar es que no se ve ¿vale? vamos a mejorar es que esta noche no vamos a mejorar bueno vamos a ir por aquí ya que estamos es que estos bichos no dan nada que amada a ver claro he dicho cuando ataca es cuando es más vulnerable ahí cuando se abre claro pero ahora me da a mí a veces sueltan alguna cosa estos bichos son trabajosos no he visto que las armas tengan durabilidad con lo cual bueno eso alguien lo puede criticar pero no deja de ser un elemento molesto tener que llevar una piedra de afilado y cosas de esas pero ya con eso te lo evitas ¿vale? y bueno básicamente bajando vueltas por aquí y cuando tengas para subir el nivel pues subir el nivel ya está ya están los mosquitos este por aquí pesado a ver ven por aquí pelulilla pues si para que no para bueno pues habrá que pasar de allá pesado soy ¿no? bueno el nivel deuda da por saco ¿eh? los bichos estos dan la porquería y dan mucho por saco mucho por culo ¿cuánto dan? 16 eso no merece la pena matarlo yo es por si sueltan algo porque por puntos de azul luego no venga si esta suelta algo siempre suelta algo ¿no? la cabeza de gran liaula que algo tiene que dar ya me dio si esta ha soltado si esta ha soltado hueso de gran bestia bueno no se para que se vio el hueso de gran bestia aquí esqueleto todos tres esqueletos hay por aquí aquí uno también dan poco dan poquillo aquí hay otro cuidado cuidado coño lo pesado eres tú nada te coge por la espalda fuera aquí hay algo por ejemplo que es esto ah que hay otro ahí vale vale espérate espérate que pasa ven aquí este por ahí atrás viene parece que no como el que no tiene la cosa se ha soltado algo vale no importa que no no caballo no quiero quiero coger el vial vaya aquí cuando retrocede es teón me va a avanzar hacia delante o sea roda hacia delante que retrocede porque te va a dar siempre bueno a ver vamos a poner el caballo porque aquí hay una cosa que es esta tú le vas aquí a saltar y el caballo salta esto es una cosita que tiene vale bueno a ver el oso cuidado con el oso que da a ver que me ha dado el excremento excremento tío libio de trina los pueden tener esta gente aquí custodiado pero el caballo se pisotea no hace falta darle aquí más oso vale al nivel una cuesta de gran bestia por aquí no he estado yo aquí hay materiales excremento esas alivélulas vamos a dejar las alivélulas bueno hay que explorar bastante lo cual está bien aquí hay una tortuguilla y hasta la tortuga no la voy a matar porque lleva mucho tiempo ahora dale así no la hago pobrecilla tampoco hace nada mira me tiene ya alto ven para acá anda vamos a quitar la cámara porque se pone muy pesa cabeza de gran divélula voy a matar este déjala déjala carne de no me dan viales tened cuidado que estamos quedando sin viales tengo que jugar también al go shishima como decía que el go shishima el go shishima el go shishima estúpido imbécil meterte con el juego y no lo habías visto todavía después tuvo que decir que el juego era muy bueno yo creo que lo tuvo que decir porque los de sony le dirían que yo o rectifica o te vamos a denunciar por sinvergüenza ¿sabes? uno play kai que es muy gracioso un calvo muy gracioso que hay por ahí que vamos odioso el tío imbécil imbécil me ha quitado me ha quitado salud tío que más rasgo por aquí voy a un sitio que no está nunca y no sé qué pasa necesitaría aquí hay algo mira luna que bien este que salta luna 4 o lunas doradas que bien ahí nos ha dado un manual de favor no sé qué es eso pues mira aquí unos sepulcros muy bonitos donde está esto en el campo en plena naturaleza pues estamos viendo aquí bastante cositas nos van a venir muy bien faltaron si allí hay otro bueno pues mira algo tonto lo tonto nos ha venido bien venir por aquí a ver qué hay aquí aquí hola hay alguien ahí alguien aquí hay que rescatar a ver qué le pasa a este a ver qué le pasa a este tipo bueno venga vale Bueno, no me ha dado nada yo, a ver si me da algo. No tengo nada, está vacío. No me ha dado nada. Bueno, no sé ahora mismo por dónde ando, ¿vale? Ah, esta zona está sin explorar, ¿vale? Vale. En cualquier momento podemos hacer un viaje rápido, ¿eh? El popping, el popping no es el recibo, ¿eh? Para un juego de... Para un juego de Play 5, el popping para nada es el recibo, ¿eh? Esto no... Bueno, cuesta un poquito a veces matar a los enemigos del caballo, pero es cuestión de pillar del tranquillo. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay un pantanito. Parece que hay cositas por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Esto qué es? Vale, vale, que no había visto yo esta, gente. Aunque yo me voy a dejar, me voy a coger. Me voy, ya está, corriendo y punto. Ah, que hay más, hay osos también, vale, hombre. Como hombre el lobo por aquí, oso gigante, ¿no? Es un oso gigante. Me va, tranquilo. Oye, ya que se me va a poner chulo. O venga, ya está. Uno menos. Ese es un oso gigante, ¿me ha visto? ¿me ha visto? Es que no tengo viales y no me voy a pelear con ellos, pero sin viales no. Aquí hay algo. Vale, una hoguera. Es hora de subir nivel. Aunque antes de subir nivel vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la... ¿Dónde está la mesa redonda esa, tú? Cabaña, o no sé cómo se va la mesa redonda. ¿Cómo se va eso de la mesa redonda, tío? Norte, cueva, ribera, catacumba... Pues no lo sé, tío. ¿Cómo se va la mesa redonda? ¿Cómo se va? ¿Habrá que sentarse aquí y podemos ir a la mesa redonda? ¿Y cómo voy? ¿Subir nivel viales, Moisachito, en el alcofre? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí. Catacumba, iglesia, había aquí iglesia, cabaña, colina tormentosa, iglesia de León. Vamos a ir aquí, porque aquí hay una mesa de forja y podemos mejorar las armas. Vale, a mejorarla. Y este también nos vende cosas, flechas nos harían falta. Primero vamos a mejorar. Vamos a reforzar la katana esta. Vamos, sube 7 y 2. No está mal, pero algo más pega. Vale, hasta más 3 la podemos subir. Está en más 2, ¿no? Está en más 2. Hacen falta 3 piedras de forja. El arco lo podemos mejorar también. Aunque el arco lo uso poco, así que no voy a mejorarlo. A ver, esto que nos han dado... Mira, pues esto quita bastante, ¿eh? 106 quita, ¿eh? No está mal. El hacho no lo podemos coger porque no hace falta 30 de fuerza. Esto no hace falta destreza 18 para coger la masa esta. Podría estar bien mejorar la destreza. El martillo este que tiene mucha fuerza. La lanza sí está bien. Y quita 130 más 20. 130 más 20. Y la katana 135. Pues esto también se podría mejorar, por ejemplo. Pues sí, yo la mejoraría la lanza. Mejora la parte sana. Y esto, ¿y esto qué es? Dan pasta cifrada. Esto quita... Esto lo que le pasa es que... No la puedo equipar porque entonces el tipo me dice que no... Que no puedo... Que ya llevo mucho peso. Pero me gustaría llevarla. ¿Ves? Ya no gira, ¿vale? Ya no rueda bien. Exacto. Pero esta lanza está bien. Porque pegas así... Y es un buen arma, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es... Quitarla. Pero vamos, esta es la que tenía yo aquí. A mí me gusta siempre la lanza llevarla. Y tendremos que mejorar. A ver, tenemos aquí un montón de runas que vamos a... Porque esto no es como el... Este no es como el... ¿Cómo se llama este? Esto no es como el Nio. Que los elementos estos te dan... Para que se cargue el arma viva. Aquí no hay arma viva. Espérate, espérate. A ver, yo puedo usar esto. Espérate. Vamos al inventario. Usar arma viva. O sea, usar selección, ¿no? ¿No puedo? Inventario. Usar selección. Vamos a poner 11. ¿Qué le va a dar? 2.200, ¿no? Eso es. Vale, ahora. Venga, vamos al inventario. Y vamos a usar esta. ¿Esta cuánto me da? 400. Tampoco da tanto. Esto sí que ha sido un poco arcaico, ¿vale? Hacer esto porque... A ver, yo te deja por lo menos usar la selección. Tiene que ir en una. Vale, 2.400. Y esta que es más gorda. Tiene que dar más, ¿no? Ahora 1.000 o algo más. 1.600, ¿vale? A ver, ¿qué es lo otro? Y esta la vamos a usar. Y esta la vamos a usar. Esta la 2.000. Sí. Bueno, y ahora que hay una cosa. Me voy a venir aquí. ¿Vale? Para mejorar esto. Para mejorar nosotros. ¿Qué es lo que me hace? Que pueda llevar yo más carga. El aguante. Carga máxima del equipo. ¿Vale? El aguante. ¿Puedo que aguante? Vamos a subir el aguante. Vale, subimos el aguante. Y ahora vamos a comprar flechas. El aguante es la barra verde, ¿vale? Es importante. Es lo más importante, el aguante. Hablamos con este. Vamos a venderle cosas que yo no quiera. Yo qué sé. Aquí, los huesos no sé si valen para algo, tío. Se encuentran en la materia de uso para crear objetos. Que no sé. Esto todavía... Bueno. Fortaleza Cenizas Superiores a más uno. Ah, mira. Fortaleza Cenizas Superiores. Hasta más uno. Ah, esto está bien. Refuerza Cenizas a más uno. Ah, sí. Mira. Y tengo una piedra de forja. A ver. Esto. 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 Bueno, no quiero vender nada. Estas son dos iguales. Espada desguramentada. Si me da 100 runas, ¿para qué la quiero? Espada recta corta. Una se la puedes vender. Estas no. Porque estas armas me las quedo yo, ¿vale? No sabemos. Si nos pueden hacer falta o no. Aquí una ballesta. Esta quita de 64. Pero esta necesita más destreza. No la vendemos. Saetas. Las saetas. Es que estos son para las ballestas. Yo es que las ballestas no las uso, ¿sabes? Pero bueno, déjala ahí. El escudo este. El escudo original que llevábamos. Este ya no lo voy a usar más. Porque esto es un escudo que quitan bastante poco. Este es más bueno. Pero bueno, déjalos ahí. Tenemos dos de estos. Puedes venderle este. Este no. Este no. Este no lo quedo yo. Y este es el que yo llevo. 16. Este da menos, ¿eh? Este se pierde características. Vale. Aquí, si hay repetidos, sí, lo doy. Pero si no hay repetidos estos dos, pues una repetida, pues lo vende uno. O antes de estos. Estos son repetidos, ¿no? Pues puede vender dos. Vale. Esto. Hay varios iguales. Estos son iguales. Estos son iguales. Todo lo que sea igual lo puedes vender, ¿vale? Esto que aumenta el alcance efectivo del arco. Vale. Ahora vamos a la compra. Yo necesito flechas. Mira, esto es un catalega para ver lo típico de estos nuevos. Mira, aquí está esto. Remedio de dos doblados. Esto es por si quieres invocar a NPC. Para algo al contrario. Pero, coño. Esto aquí, así, que me cuesta mil dinero encima. Me manda huevos. A ver. Noven de piedras de estas. Manual del misionero. ¿Esto qué es? Manual del misionero. Amplía el catálogo de para crear objetos. Permite crear objetos. No sé. ¿Cuánto tengo? Dos mil cuatrocientos. Espérate. ¿Las flechas dónde están? Flechas. Veinte cada flecha. Qué ratero, tío. Las flechas están caras, ¿eh? ¿Y esto qué da? ¿Esto qué es? No te voy a dar información breve, tío. No sé. Esto se da para encontrar algo. A comprar una. Pero esto puede ser que te dé. Fuginas de una posta. Viol de médica milagrosa. A comprarlo. Vale. Y esto de crear objetos, no lo voy a comprar también. Y el resto lo comprarás con flechas. Vale. Ahí está. Te compra cositas, ¿eh? ¿No es? Ahí ya. Para fabricarse todas las necesidades, tarros agrietados, o de verdad podrás crear más objetos que el número de semientes que tenga. Los madres no sumen con uso, pero los recipientes se preservarán. ¿Vale? Sí, porque... Pero que vivientes no hay. A ver aquí el inventario. Crea objetos, dice. En el nuevo que va a ser esto, podrás fabricar. Esto es nuevo también. A ver aquí el inventario que hayan encontrado. ¿Esto qué? Frasco de fuego, bomba, ¿no? Frasco de fuego. Hígado ignifu. Esto es una bomba. O dice seta. Necesito una seta y una mariposa en llana. Posee uno. O venga. No me da un trofeito ni nada por hacer esto. Flecha de piedra arco iris. Ah, mira. Fragmento de ruina. ¿Para eso vale? ¿Fragmento de ruina? Frragmento de ruina. Tu hueso finos de bestia. Fragmento de ruina. Pues sí, vamos a usarlo. Un momentito que me llaman. Ah, mira. Nada de ahí. Sí. Sí. Vale. No hay una opción. Sí, no hay. Ah, yo. Gracias. 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 Y... Por ejemplo... A ver, eeeeeP Teníamos esto, a ver qué es esto Esto se puede usar. ¿ اللap Inside Trying구? Que da información, supongo que a lo mejor en el mapa saldrá algo Manual de Alzheimer, espera, espera Mapa del Climbo Esto no es lo que yo he comprado Esto, esto, no Vial, médica Vial Estas son cosas Acerca de la guía de gracia Ruinas de una aposta Examinad con el cual Se nota que he vendido en comerciante No hay un vial de médica Minagrosa en la tercera iglesia de Márica Al norte del bosque neblinoso Cruza el puente de la canzada Y sigue el rastro de los animales hacia el norte Alguien acecha entre las ruinas de una aposta En los caminos que recorren el necrolismo Pues anda que la información también Tiene narices Tenemos nivel 28 Vale A ver Vale, tenemos 85 flechas Vale, pues ya algo es algo No nos han costado el dinero todas las flechas El único que trae un arco desde inicio es el samurái En este caso es una samurái Y ahora más que más tendríamos que hacer por aquí ¿Qué querría yo hacer? Bueno, ya está Bueno, podemos dar vueltas por aquí Podríamos ir a matar al enemigo ese que tenemos Pero es que vamos a ir allí Vamos a ir a... Ah, podemos mejorar Podemos mejorar el... Las cenizas esas de invocación que tenemos Que son nuevos Cenizas de guerra Cenizas de guerra Pero esto es para las armas Para ponerle distintas cosas Yo esto no quiero hacer Además le baja la potencia al arma Esto no lo quiero yo hacer Yo lo que digo es una cosa Memorizar el hechizo A mí nunca me han gustado los hechizos No los usa nunca Viales A ver No tengo semillas No puedo mejorar la restauración de las lágrimas No podemos subir ni ver La muchacha esta no está aquí ¿Por qué no sale esta muchacha? No sé cómo ir a la mesa redonda esa A ver Esto Es lo que yo tengo encontrado Que también digo que es mapa de ambulantes Aquí Podríamos ir a túnel Pero vamos a una cosa Creamos objetos Esto sí lo puedo crear, ¿vale? Poseo un emocionado 5 Servas Higedo de bestia Y mariposas en llamas ¿Pero por qué no puedo hacer más de uno? Ah, vale, que le puedo dar para arriba Y voy a hacerte los que tenga, ¿vale? Vale, ya no puedo hacer más ¿Esto qué es? Piedra arcoíris ¿Esto para qué vale? Voy a ir ya con una luz Vale, esto es una guía Para saber que ya está en un sitio Recubre el arma de Inflige daño de fuego Puedo hacer Vale, mariposas en llamas Y residenciales de raíz Vale, pues ya está Vamos a hacer los que podamos ¿Esto qué es? Ah, mira De medio del dedo doblado Se encuentra por toda la Flor áurea Ah, ¿qué puedo hacer con las flores? Vale, vale Pues yo no sabía esto, tío Vale, yo no sabía esto Vale, vale, vale 30 tenemos Ya tenemos de sobra Vale, vale Bien, bien Vale, hay que ir descubriendo las cosas Bueno, pues mira A ver Vámonos aquí Al equipamiento Esto quita lo de aquí Esto ¿Qué es lo que podemos colocar? Vale, esto lo vamos a poner aquí Quita esto Y ahora este, por ejemplo No se puede Aquí había una cosa Que Aquí Tenemos Dice que hay cenizas Para mejorar las invocaciones Le vamos aquí Al inventario Vale, te dice que hay A ver, por ejemplo Estos lobos Pero es que te decía aquí Que una de estas flores Era para mejorar Vale, vale Pues ya sabemos Que podemos crear objetos Para que comprarle al comerciante El manual Esto dice Fortalece las cenizas superiores Hasta más una Cenizas superiores Hasta más uno Y esto Y esto no lo podemos poner Espérate No lo puedo yo poner aquí Esto No, no me deja No sé cómo ¿Sabes lo que quiero decir? No puedo yo poner aquí No sé Bueno, si le das aquí Sale un zurrón Vale, de cosa Vamos a una cosa Vámonos al Enemigo Bueno, ahora no se hacen Los viajes rápidos De la hoguera Se hacen desde aquí Desde el mapa Al túnel de la guardia del castillo Estamos enfrentando A algún enemigo Más en condiciones Entonces, aquí Yo puedo convocar Al marrajo este ¿Vale? Y ahora Me puedo hacer aquí así Y Hacer así Para ver lo que hay por aquí Y me salen todas estas cositas Pero ahora la gente No está disponible Invocando Ah, pues está el cooperador Solo invoca uno Porque no invoca varios A ver si viene el cooperador Lo que es que si no es imposible Acepto Mientras tanto Vamos a hacer una cosa Esto quítalo de aquí El Esto Vale, está aquí Este está Este Vamos a darle aquí A este A este Venga Pues vamos para acá A ver Con el escudito ese No sé yo Y vamos a invocar también A los lobos Si me dejas ¿No me dejas? ¿No me dejas invocar a los lobos? ¿Por qué? No tengo ni idea Ya, pues anda que ha hecho bastante Joder, anda que me ha ayudado bastante el tío Me cago en tío Vaya mierda ayuda, tío El tío no ha hecho una Coño, una duradona Es que mete el golpe y nos va a los dos A ver, el tío me arrasco No puedo, no ¿Por qué no puedo invocar a los lobos? Ahora tiene una Joder, fíjate lo que te ha quitado el mierda A ver, el tío Bueno, ahora ya Todo eso que tengo que quitar No se lo voy a quitar yo solo Porque el tío es un marrajo Es un marrajo A ver, el tío es que No me dejas invocar a los lobos No se por qué Se ha malado, tío Es que tiene un alcance de 40 metros, bicho No se de qué ha servido entonces Que yo invoque a nadie ahí en la puerta Si el cabello es un carajote Eso me ha ido a la hora Yo lo vi con el escudito ese ahí Y la barrita de magia Y la barrita de magio De mago digo Oh No tengo que sentir más Bueno, vamos a ver No se Bueno, vamos a probar con mis lobos Voy a probar con mis lobos A ver por qué no me deja El hechicero es Como está manejado por la magia Lo que hace es que se va directamente Por el enemigo Esto se va a caballar aquí Bueno, vamos a cortar